6 de la mañana, 15 minutos, y también estamos del lado de la gente del departamento de Antioquia, como siempre. Y es que los asaltos, los ataques de ladrones, tienen angustiados y en el máximo desespero a la población. Si bien creen que la pandemia los puso contra la pared, pues los delincuentes los tienen en la quiebra, literalmente hablando. Sebastián Palacios se ha dado a la tarea de ponerle el ojo al tema y nos tiene a esta hora de la mañana una radiografía sobre lo que está ocurriendo. Sebastián. Juan Diego, televidentes, precisamente nos hemos venido para el sector de Provenza, una de las zonas rosa más conocidas de la ciudad de Medellín. Este sector está ubicado en el barrio El Poblado de la ciudad, miren ustedes el panorama a esta hora de la mañana. Así como ven ustedes, las puertas cerradas permanecieron durante gran parte de la pandemia, durante todo ese episodio de cuarentenas. Ahora que logran nuevamente volver a reactivar sus economías, pues los comerciantes aseguran que se han encontrado con un panorama de inseguridad, donde los delincuentes han llegado y tratan de robarse las pertenencias tanto de los comensales como de ellos mismos, como comerciantes. En este momento nos encontramos con uno de los habitantes de la zona. Don Orlando, bienvenido a Noticias Caracol, gracias por acompañarnos. ¿Les preocupa a ustedes este panorama? Claro, claro que sí, porque pues estamos apenas reactivando las actividades económicas y el hecho de que aumente el riesgo de ser víctima de algún atraco o algún robo, pues hace que se tenga más miedo y se venga y se asista menos a este sitio y pues eso afecta económicamente la reactivación del lugar. ¿Cómo ve normalmente usted la participación de la fuerza pública en este tipo de espacios? Pues la verdad, yo por aquí transito a menudo, paso y veo poca presencia, por lo menos a las horas a las que yo paso, veo poca presencia de policías, la verdad se ha dicho. Gracias, don Orlando. Le cuento que precisamente preparamos un informe para que los televidentes entiendan un poco la difícil situación que están viviendo los comerciantes de este sector, donde la delincuencia está siendo de las suyas. Esta imagen pertenece al exclusivo sector de Provenza, en el barrio El Poblado de Medellín. El hombre de camisa blanca que porta el tapabocas en el mentón, la mujer de chaqueta azul y el hombre de camisa negra. Los tres rodean al ciudadano extranjero y a este hombre de gorra gris. En segundos, la escena cambia. A los presuntos ladrones se suma esta pareja, otro hombre de camisa blanca y una mujer de bolso y blusa negra, todos simulando hacer la fila para comprar en un establecimiento comercial. De nuevo aparece otra presunta delincuente en escena. Observen cómo la mujer le habla al oído a su cómplice y de inmediato empiezan a señalar al horizonte, logrando a través de la modalidad de cosquilleo hurtar la billetera del ciudadano de gorra gris. ¿Percepción o realidad? En este otro caso, en la carrera 80A con calle 52B del barrio Calazán, occidente de Medellín, un hombre de gorra y que finge caminar, como cualquier ciudadano delante de estas dos mujeres, de forma intempestiva saca un arma, al parecer de fuego, las intimida y les hurta sus pertenencias, mientras su cómplice lo esperaba en una motocicleta. Ahora, observen la impotencia de este grupo de mujeres que compartían en un local de comidas del barrio Laureles de Medellín. En cuestión de segundos, este hombre parrillero de moto las despoja de sus pertenencias y luego huye. Imágenes como estas circulan a diario en Medellín, generando una sensación de inseguridad, pese a que las autoridades informan sobre una significativa reducción en el delito de hurto. 6 de la mañana, 19 minutos, incluso algunos comerciantes se han tenido que ingeniar algún tipo de estrategia, por ejemplo, ubicar cámaras de seguridad, un sistema que es costoso, pero que de una u otra manera ha sido la estrategia que han encontrado, por lo menos para evidenciar o tener material probatorio a la hora de presentar las denuncias de hurto ante las autoridades. ¿Percepción o realidad? Pues bueno, finalmente algunos ciudadanos aseguran que la inseguridad se ha incrementado. Las autoridades dicen que por el contrario hay una reducción significativa, incluso en este caso un 40% de reducción en lo que tiene que ver con el hurto a persona. Aseguran las autoridades que es fundamental la denuncia oportuna para poder judicializar a estos delincuentes. Información desde Medellín, Sebastián Palacio, Noticias Caracol.